Hola, yo soy Dominique. Bienvenidos a su programa Juntos por la Salud. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy estaremos hablando de alimentación correcta para prevenir las enfermedades crónicas. Es por eso que tengo de invitada a una especialista en el tema. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy la licenciada Karen Santander, encargada del Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Mi pregunta más grande o la duda es, ¿cómo puedo empezar? Bueno, primero que nada, yo creo que todos tenemos hábitos de alimentación que nos han venido formando desde nuestra niñez, de generación en generación. Nuestros padres tienen unos hábitos, nuestros abuelos les enseñaron estos hábitos. El asunto aquí está en empezar a cambiar poco a poco nuestros hábitos de alimentación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a establecer mis horarios de comida, por ejemplo, empezar a cambiar el tipo de preparación de alimentos. Por ejemplo, si yo en mi familia tengo una persona diabética, normalmente se estigmatiza mucho al paciente diabético. Dices, ah, bueno, tú eres el enfermo. Tú eres la persona que está enferma y tiene que comer diferente. Pero no es así. O sea, si mi mamá tiene diabetes, pues obviamente ella comía como estoy comiendo yo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar estos hábitos y empezar a inculcárselo a nuestra familia y que todos comamos como debe de ser. Al final, nosotros tenemos que empezar a implementar la alimentación correcta para prevenir la enfermedad o, en su caso, pues, si ya la tenemos, controlarla. Claro, o sea, lo que yo decía era como, dicen, la diabetes no es hereditaria, los hábitos alimenticios sí. Y tienes mucha razón. Por ejemplo, en mi casa, cuando, digamos, que vivía mi abuelo ahí, nosotros empezamos a tomar el hábito de no ponerle sal a la comida. Por ejemplo, se cocinaba, ok, con un poco de sal, pero que no estuviera el salero en la mesa. Como esos pequeños detalles son unos con los que puedes empezar a modificar, digamos, tu dieta o tu estilo de vida para comer, ¿no? Definitivamente, digo, eso del salero es algo súper bueno, es algo básico, que igual con los refrescos, ¿qué pasa? La mayoría de la gente consume demasiado refresco. Entonces, cambiar un hábito de un día para otro y decir, ah, bueno, yo voy a dejar el refresco ya mañana es imposible, o a veces es difícil, o tal vez lo puedan hacer una semana. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, disminuyo la cantidad y voy reemplazándolo, tal vez por un agua de fruta, o tal vez por agua simple. De alguna manera, yo puedo ir mejorando mis hábitos y cambiando esto que ya tengo como de familia. Y eso que dices tú es bien importante, que todos en la familia nos apoyemos como tal. ¿Por qué? Porque no es el enfermo, sino es la familia, van a hacer cambios, ¿para qué? Para que otra persona no le ocasione esta enfermedad, ¿no? La diabetes es una de las enfermedades crónicas silenciosas que, pues, se detectan tal vez muy tarde, cuando el paciente ya lleva de tres a cuatro años, normalmente, con esta enfermedad. Y, pues, a veces tienen síntomas, ¿no? Pues, que comen mucho, que tienen mucha sed, que tienen mucha hambre, que acuden mucho al baño. También puedes encontrar y puedes identificar al paciente que está empezando a generar diabetes, que en el cuello empieza a oscurecerse, y eso se llama cantosis. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a alguien que tiene diabetes y el cuello, pues, se lo ves con, ahora sí que negro o oscuro, por así decirlo, no quiere decir que a veces no sea tan limpio, sino que es una retención de insulina que empezamos a tener y esto lo refleja el cuerpo. Entonces, quiere decir que ahí hay un foco que podemos ver si el paciente ya es diabético o puede hacer algo para cambiarlo. Y su alimentación es lo primordial. Digo, el ejercicio y la alimentación son dos cosas básicas, pero la alimentación va en el 80% para que esto mejore. Digo, la pregunta va a sonar extraña, pero ¿cuál es el error más común de una persona que ya empieza a padecir síntomas de alguna enfermedad crónica? Es decir, ¿qué tipo de alimentos consumen regularmente o qué dieta no balanceada llevan? O sea, ¿cuáles son los errores? Normalmente, las personas, digo, hablando todas, trabajan, entonces, pues, consumen muchos refrescos, consumen alimentos procesados, con mucha sal. A veces ni siquiera han probado la comida y ya le echaron sal. Tienen el consumo de azúcar en las aguas, preparan un agua de fruta y le agregan mucha azúcar. Entonces, son errores que se cometen y que podemos ir cambiando. Entonces, el mayor consejo que puedo dar en este caso de la alimentación es empezar poco a poco. O sea, yo proponerme hacer cambios de hábitos, pero poco a poco. O sea, no quiera cambiar yo mi vida o mi estilo de vida de alimentación de un día para otro porque va a ser complicado. Claro, digo, ser más consciente, ¿no? Puedes ir y generar, o sea, lo de las aguas y el refresco. O sea, tener pequeños cambios para ir siendo más consciente de tu dieta que, pues, yo creo que a esta edad cualquiera nos está afectando. Incluso puede pasar en la infancia, ¿no? Porque los hábitos alimenticios los llevas desde tu casa, desde muy pequeño. ¿Qué otras enfermedades crónicas hay derivadas a la obesidad? O sea, por ser obeso, ¿qué complicaciones puedo traer? Por ejemplo, la obesidad, de hecho, es la principal causa de las enfermedades crónicas. Y nosotros con la obesidad podemos tener diabetes, hipertensión, dislipidemias. A veces los pacientes, pues, solamente con obesidad, pues, pueden hacer un cambio en sus hábitos de alimentación que nos ayudan para tener, ahora sí que no tener diabetes o hipertensión, porque, pues, estas enfermedades nos ocasionan problemas que al final no se curan. Nosotros, como Secretaría de Salud, ofrecemos atención a los pacientes desde obesidad, donde se puede atender al paciente que tenga solamente obesidad y quiera bajar de peso o controlar su enfermedad o evitar que tenga una enfermedad crónica mayor, como es la diabetes y la hipertensión. Tenemos tres unidades en el estado. Una se encuentra aquí en la ciudad de Chetumal, otra se encuentra en la ciudad de Cancún y otra en Felipe Carrillo Puerto. Las tres unidades son unemes de enfermedades crónicas, específicamente tratan a los pacientes con enfermedades crónicas. Se les da una atención multidisciplinaria donde al paciente se le enseña y para tratar su enfermedad, como quien dice, o sea, para mejorarla, para que ellos tengan un buen control de su enfermedad. Tipo, si yo ahorita digo, bueno, no tengo mi, ¿cómo se le llama? Peso ideal, peso saludable, puedo acudir a uno de estos centros, por ejemplo, aquí en Chetumal, y puede ser que puedan detectarme alguna enfermedad crónica o si no simplemente ayudarme a cambiar mi alimentación, ¿verdad? Claro que sí. Si yo ya presento obesidad, yo puedo acudir a la UNEME, donde me van a hacer una detección completa para ver si yo no tengo alguna enfermedad agregada a esta, o por tener obesidad. Entonces, de hecho, también se recomienda a los pacientes que acuden a sus centros de salud a realizarse su detección, por lo menos una vez al año, de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de dislipidemias, ¿por qué? Pues ahora sí que por control, ¿no? Sabemos que México tiene un gran índice en obesidad, somos el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, son, como decíamos hace rato, desde la infancia empieza esto, ¿no? Entonces, empezar a cuidar a los niños, empezar a cuidar que la obesidad infantil no se desarrolle luego en un diabético muy joven. Claro, pero entonces estos servicios de los cuales estamos hablando y que pueden brindar en Carrillo, Chetumal y Cancún, ¿no? Puede ser hasta los niños. Entonces, si yo tengo un primito, un hermanito, puedo llevar a un niño a que le haga la detección. O sea, si yo voy a la mía una vez al año, desde niños podemos empezar a hacer ese, digamos, empezar a tener ese hábito de ir a consultar. Normalmente es para mayores de 20 años. La atención en las UNEMES es específicamente para mayores de 20 años, pero en el Centro de Salud hay un programa que se encarga de llevar el control del niño sano. Entonces, pues ya este ya es otro tema, pero nosotros, como unidad de salud que pertenece a la Secretaría de Salud, damos atención gratuita, multidisciplinaria, donde se pasa con un enfermero, con un médico especialista, se pasa con un psicólogo, con un nutriólogo, donde se les va a dar atención y todo es bajo cita. Entonces, también esto ayuda a que las consultas sean un poco más amenas, se les explican las dudas, se ofrecen talleres, pláticas de autocuidado, de alimentación correcta. O sea, la nutrióloga, la psicóloga y la enfermera tienen sus talleres semanalmente y todo esto se le ofrece a la población de manera gratuita. O sea, yo ya puedo entrar en este, digamos que en ir a detección, porque tengo 5 años, entonces supongo que debería ir una vez al año, pero ¿cómo es la detección? O sea, yo voy, bueno, saco una cita previa, ¿verdad? ¿O cómo? No, tú vas al Centro de Salud, por ejemplo, y tú pides que quieres que te hagan una detección para saber cómo están tus niveles de glucosa, de peso, de presión, y pues obviamente con esto, pues podemos saber más o menos si tú tienes, digo, hay rangos, te van a hacer una glucosa capilar en la que te van a decir, ¿sabes qué? Pues está elevado tu glucosa de acuerdo a el tipo, si llegas en ayunas o estás después de comer. Todos tenemos niveles con los que se miden y pues este tipo de cosas nos ayudan para poder detectar a tiempo una enfermedad crónica, ¿no? Claro, digo, yo voy a ir porque creo que tengo 25 años, estoy consciente de ello, pero creo que no tengo, hablando de la alimentación, hablando de todos los hábitos que deberíamos tener para tener una buena salud o algo, creo que es muy complicado seguirlos o tenerlos, por lo cual yo también les recomiendo a todas las personas que están viendo esto si tienen alguna duda o si nunca lo han hecho, por lo menos yo creo que lo he hecho una vez en toda mi vida, vayan, es completamente gratuito, tienen todas las herramientas y la accesibilidad para poder hacerlos. Entonces, muchísimas gracias por ver otro episodio más de Juntos por la Salud. ¿Algo más que les gustaría agregar? Que acudan a su centro de salud más cercano a hacerse su detección oportuna para evitar así tener alguna enfermedad crónica. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Juntos por la Salud. Pueden estar pendiente de toda esa información nueva y la que vamos a estar pues realizando en este programa en nuestro Facebook y las redes sociales están apareciendo ahorita en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.